A punto de concluir este semestre, ¿cuál es tu situación contractual? Nomás vine por seis meses ahorita, hemos platicado con la directiva, todavía no hemos llegado a ningún arreglo, espero y poder, antes de que termine, poder estar tranquilo, pero hoy la situación actual es esa. Yo con ganas de estar aquí, la directiva también me ha mostrado el interés de que pueda estar aquí, entonces yo encantado de poder seguir aquí, simplemente apenas estamos en plática. No me quiero distraer porque creo que no son los tiempos, pero las pláticas ya se empezaron a dar. ¿A quién pertenece tu carga? A Leones Negros, entonces tenemos que platicar, todavía es un momento ahí más o menos importante porque tenemos que triangular cosas y la disposición está, esperemos y poder llegar a buen puerto de estas pláticas. Pues Néstor, muchas gracias. De nada, conmigo.